RELATOS PARANORMALES COOFICIAL Es un gusto saludarlos, quiero contar esta experiencia paranormal que me sucedió hace varios años atrás Una vivencia con demonios, donde la santa muerte me ayudó a salir adelante Un aterrador evento que no logro sacar de mi cabeza y que me causó mucho terror Pero antes de contar mi historia, quiero decir que hoy en día soy un fiel creyente de la santa muerte O la niña blanca como la conocen algunos Mucho antes de ser un fiel devoto, he de mencionar que yo ya estaba metido en temas sobrenaturales Esto debido a que provengo de una familia de brujos Y por supuesto, nací con cierto don para hacer trabajos de brujería Bueno, para no hacerles perder más su tiempo, procedo a contar cómo fue que me adentré en este tema Y cómo fue que la santa muerte me ayudó con esa escalofriante situación Desde que era muy joven, vivía con una tía que gracias a Dios aún tiene la dicha de estar con vida Ella desde muy joven se dedicó a los menesteres de la brujería De hecho, puedo decir con absoluta certeza que es una famosa chamán y espiritista de la Sierra de Hidalgo Mi tía hizo, y por supuesto, hoy en día aún hace trabajos de hechicería Como amarres, limpias y otras brujerías que la verdad si les cuento los detalles Muy difícilmente me van a creer Por desgracia o por buena suerte, al vivir con ella Y al presenciar cosas que quizá no tenía que ver para mi corta edad Poco a poco me fue interesando este tema de la brujería Por lo que fui aprendiendo sobre estos temas de las artes oscuras Así que al tener interés, le ofrecí mi ayuda para realizar algunos trabajos Y por supuesto, adquirir más conocimiento No obstante, en un principio esto se me salía de control Ya que al no tener una adecuada preparación Empecé a ser víctima de estos eventos Mire cosas tan horrendas Que casi me hicieron perder la razón Pero conforme pasó el tiempo Me fui acostumbrando a esas situaciones Primero empecé llevando los trabajos a los cementerios del pueblo Esto sin importar la hora Ya fuera de día o de noche, yo entraba al panteón Créanme que mi curiosidad era enorme Y por el afán de adentrarme en este tema de lo paranormal No me día las consecuencias que esto me pudiera acarrear Una vez ingresaba al campo santo Buscaba al difunto que me pudiera ayudar y servir Para hacer el trabajo Cuando lograba encontrarlo Sin temor alguno abría la tumba del difunto No me importaba interrumpir su descanso eterno Lo único que deseaba era cumplir con lo solicitado A pesar de tener este deseo de meterme en lo desconocido Les juro que en un principio no fue nada fácil El ver, escuchar O sentir como los muertos se molestan cuando abría sus tumbas Era algo horrendo Pero alguien tenía que hacer ese trabajo Y más si era mi gusto y decisión propia Les juro que sin importar la hora Uno puede ver cosas tan escalofriantes Que estoy seguro que dejarían a más de uno paralizado de miedo Fui capaz de ver como los difuntos caminaban entre las tumbas Escuché como se quejaban en la oscuridad Y aunque no lo crean En los cementerios también habitan seres demoníacos y brujas Que a pesar de ver que estaban muy cerca Y que el miedo me invadía por momentos Nunca fue impedimento para que yo llevara a cabo mi tarea De dejar esos trabajos de brujería entre las tumbas Una vez abría las lápidas Depositaba ahí los trabajos Por ejemplo sapos Muñecos de vudú Amarres Maleficios Y todo tipo de cosas que mi tía me indicaba Pero a pesar de que esto me gustaba También lo hacía impulsado por la gran cantidad de dinero Que se gana de esta actividad Las personas pagaban lo que fuera Con tal de poder cumplir sus objetivos Como tener a la persona amada a su lado O ver a alguien perder la vida En fin Gracias a mi valentía y audacia En pocos meses me adentré en el mundo de la brujería Como les conté en un principio Nací con el don para hacer ese tipo de actividades Y más porque mi familia sabía trabajar con cualquier entidad Por lo que al transcurrir estos meses Pude hacer sin mayor problema trabajos de brujería Así como todo tipo de trabajos de muerte Y cosas malignas Claro Siempre y cuando la gente pagara por el servicio Ya que quizá muchos no lo sepan Pero esto de la brujería no es nada fácil En lo personal a mi me gustaba hacer mis propios hechizos Y no sé por qué Pero esta actividad me atraía mucho Especialmente todo lo que tuviera que ver con el tema del satanismo Y los trabajos oscuros con seres de bajo astral Sin embargo Soy consciente de que no he realizado cosas buenas Ya que en un principio No me importó causar daño con tal de ganar un buen dinero Al ver que poco a poco Iba teniendo abundancia Fui comprando algunas cosas materiales Como joyas Y ropa de marca Mi idea era lucir de la mejor manera Aunque muy en el fondo de mi corazón Algo me incomodaba Es como si de cierta manera sintiera que esto no era lo correcto Que los lujos que tenía estaban malditos Pues los había conseguido haciendo daño a varias personas Si soy sincero No tengo una cifra exacta de a cuantas personas les causé un mal Mas si les puedo asegurar Que fueron demasiadas Pese a estas acciones Donde quité a personas que me encomendaban Así como a otras que se metían en mi camino Con la intención de acabar con mi vida Fue que me gané una gran fama como brujo chamán de mi estado de Hidalgo Por tal motivo La gente comenzó a buscarme con mayor frecuencia Pero es aquí donde mi vida cambió rotundamente Tomé una decisión que sin saberlo Me llevaría a lo que pudo ser mi perdición Debido a la gran cantidad de trabajos que tenía Fue que junté un buen dinero Y me fui a los Estados Unidos La idea era progresar lo más que se pudiera Y por supuesto Seguir haciendo trabajos de brujería Y cobrar en dólares Una vez me establecí en territorio norteamericano Y al haber transcurrido un par de meses Fue que conocí a una hermosa mujer Que me robó el corazón Les juro que me gustaba muchísimo Sin embargo Había un detalle muy importante En ese preciso momento yo tenía una relación Tenía esposa Por lo que fue bastante difícil conquistarla Esta chica sabía perfectamente de mi situación sentimental Así que sencillamente me ignoraba En pocas palabras Esta chica conocía a mi esposa Y por esa razón no me hacía caso Yo estaba loco por ella Me gustaba demasiado Y al ver que no pude acercarme por las buenas Lo hice por las malas Sin tocarme el corazón Y poseído por el deseo carnal Fue que le hice un amarre Para que se acercara a mí Totalmente desesperado Una noche invoqué a una legión de demonios Para que me ayudaran con mi petición Era tanto mi afán por el amor de esa joven Que pedí permiso para trabajar con Separ Un demonio de alta jerarquía Que está relacionado con el tema de la lujuria Pacté con él ofreciendo el alma De mi primer hijo que tuviera Les juro por mi vida que en ese instante No me importó el costo O la consecuencia que pudiera acarrear Solo quería cumplir mi deseo Finalmente llevé a cabo este amarre El cual por supuesto tuvo efecto casi de inmediato A la semana de haberlo realizado Esta mujer que tanto me gustaba Comenzó a fijarse en mí Y con el pasar de los días Nos hicimos más que amigos Yo estaba agradecido con este demonio Pues me cumplió lo que le había pedido Por supuesto estaba súper feliz Ahora no solo tenía a mi pareja fija Sino que también tenía a esta linda chica Aunque tenía que ser muy astuto Para que mi pareja no se diera cuenta De esta relación clandestina Así que apoyado por una prima Es que lograba escaparme para ver a mi amante Déjenme decirles algo Las cosas siempre se pagan El karma, destino O como quieran llamarlo Siempre se regresa Y esto que hice no fue la excepción Las consecuencias a mis actos No tardaron en llegar Justo cuando se cumplieron 666 días De aquel pacto con el demonio Fue que empecé a vivir mi martirio El demonio se par Me comenzó a reclamar su pago Recuerdo con total claridad Que una noche mientras dormía Algo me llamó de manera inesperada Y al despertar Fue que lo pude ver parado a un lado de mí Me dijo que no había día que no se llegara Ni pago que no se cumpliera Que la mujer a la que le hice el amarre Se hallaba embarazada Así que tomaría el alma del pequeño Tal y como lo habíamos acordado Después de mencionar esas palabras Desapareció de mi vista Por mi parte me quedé impactado Y de momento me costó creerlo Así que al llegar la mañana siguiente Se lo pregunté a la chica Siendo de esta manera que me lo confirmó No podía creerlo Y más aún porque me daría un hijo En ese momento me nació el amor paternal Y no estaba dispuesto a perderlo Pero ahora el demonio se lo llevaría Y era algo que no podía evitar No había marcha atrás Al poco tiempo mi vida se convirtió En un completo infierno Y empezaron a surgir problemas con mi esposa Fueron tan intensos Que terminamos por separarnos Créanme que me dolió muchísimo esa ruptura Fue algo que me llegó al alma Ya que la quería Pero en el fondo Yo amaba a mi amante Y más porque me daría a mi primer hijo He de mencionar que tanto ella como yo Estábamos ansiosos Y contentos por la llegada de ese bebé Aunque por otro lado me sentía preocupado Cada día que pasaba Más terror me daba El demonio me lo había dejado en claro Él se llevaría a mi hijo Y a pesar de ser conocedor de brujería No podía hacer nada para romper ese pacto Y evitar la tragedia Durante los primeros tres meses de embarazo Todo marchó de maravilla No presentó síntomas negativos de salud O algo similar Ahora bien Luego de haber transcurrido un tiempo Ella tuvo cambios considerables en su persona Se empezó a mostrar insegura de nuestra relación Imaginaba que así como yo me acerqué a ella Teniendo pareja Podría hacerle exactamente lo mismo Por desgracia Su inseguridad fue creciendo paulatinamente Al grado de ser algo insoportable Y sin previo aviso Hizo una atrocidad Algo que jamás me imaginé En uno de sus arranques de inseguridad Y sin importarle a nuestro hijo Se tomó varias pastillas medicinales Provocándole un aborto Ahí fue que comprendí Que todo eso que hizo ella Fue por obra de ese demonio Él buscó por todos los medios posibles Cobrar su pago Cuando perdí a mi hijo Me sentí destrozado por dentro Siendo este el motivo de nuestra separación En mi interior sentía rabia Y odio por ella Ya que terminó con mi ilusión de ser padre Pero también una parte de mí Me decía que todo esto que me sucedió Yo mismo me lo busqué Siendo realista Era culpa mía por haber pactado con el demonio Gobernado por la ira y el coraje Volví a trabajar con brujería Para que esta chica volviera a mi lado Esta vez no estaba dispuesto A cometer el mismo error Así que trabajé con otros demonios menores Aunque en esta ocasión Sin hacer ningún tipo de trato No pasó mucho tiempo Cuando ella me volvió a buscar La invocación y trabajo Con estos demonios Resultó un éxito Pero sabía que nada sería gratis Y a pesar de que ellos me habían cumplido Estaba casi seguro que me pedirían algo a cambio Y dicho y hecho Este par de mentirosos querían algo más grande De nuevo había caído en el mismo juego No tenía escapatoria Fue ahí que algo sucedió Una idea cruzó por mi mente Algo que me salvaría de mi tormento Recordé que en ciertas ocasiones Mi tía recorría a la Santa Muerte Para hacer ciertos trabajos especiales con ella Fue así que a partir de ese día La idea de acercarme a la Santa Muerte Permaneció en mi cabeza día y noche A todo momento me acordaba de ella Por tal motivo Un día por la tarde Y con toda la fe que en ese instante tenía Le supliqué que me ayudara Le pedí que por favor me liberara De las consecuencias por haber tratado con demonios Le prometí que si me brindaba su ayuda Me acercaría a ella para ser un fiel devoto También le juré que cuando regresara a mi pueblo Lo primero que haría Sería poner un altar en su honor Y que por supuesto Siempre estaría ella antes que nadie Así fuera hombre o mujer Y quizá no me lo crean Pero gracias a la Santa Muerte No tuve ninguna consecuencia Por parte de esos últimos demonios Ella me cuidó Y gracias a la Santa Muerte Fue que la chica que tanto amaba Volvió a mi lado Pero aquí no termina mi historia Aún faltaban un par de pruebas más Poco después regresé a Hidalgo Y hace un par de años Pude cumplir mi promesa Le puse su altar a la Santa Desde ese día la puedo sentir cerca de mí Y recorriendo cada rincón de mi casa Se caen las cosas de la cocina De los cuartos Pero sé que es ella Y aunque mi pareja no acepta mi devoción A la Santa Muerte Me respeta en todo momento Ahora el problema que me persigue Pese a que la Santa Muerte me cuida Es que esos demonios de vez en cuando Se siguen manifestando Más no pueden hacerme daño Les juro que después de haber trabajado Por varios años con la brujería Hoy en día me siento arrepentido Y tarde o temprano Los trabajos que hice en su momento Serán regresados a mí Esta es mi experiencia con lo paranormal La brujería Y los pactos con demonios Por favor Todo aquel que escuche esta historia Le aconsejo de corazón Que no se metan con este tipo de cosas Ni mucho menos hagan tratos con demonios Es algo muy peligroso Y tal vez no corran con la misma suerte que yo Me despido Esperando tomen esta historia como reflexión Cuídense mucho ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror Haya sido de su agrado No olviden suscribirse y activar la campanita Así como compartir el contenido con sus amigos Les dejo otros videos por acá Para que los vean De igual manera Si tienen un tema con la brujería Encontrarán el contacto de Diego Quien se dedica a este tipo de menesteres Les relató su amigo Antonio Esto fue Relatos Paranormales Cuídense mucho Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!